... Bueno, pues este campeonato que se ha venido en llamar Copa Nacional de Seminarios ha sido una iniciativa de los propios seminaristas. Ellos son los que lo plantearon, lo propusieron, lo han movido... ...entre seminaristas de varios seminarios de España... ...y a nosotros los formadores nos ha tocado, digamos, la tarea de apoyarles... ...y ayudarles en la organización, pero ha sido realmente una cosa más bien suya... ...ellos son los que lo han organizado y programado todo. La idea yo creo que está bastante bien, no sé, es verdad que es el primer año... ...a ver cómo va y luego, hombre, de cara a un futuro estaría bien... ...si vinieran a más seminarios también. Es una alegría, es verdad que está pasado por agua... ...entonces las sensaciones son un poco diversas, o sea, hay mucha alegría... ...por juntarnos los seminaristas, es la primera vez que se hace algo así tan grande... ...entonces muy contentos, pero también al estar todo mojado es muy difícil jugar... ...hemos ganado el primer partido, las sensaciones son buenas. Con mucha emoción están los chavales participando con entusiasmo... ...y bueno, la idea era venir a jugar y a competir, pero sobre todo a convivir... ...y yo creo que eso ya se está cumpliendo, ese objetivo se está cumpliendo desde ayer que llegamos... ...está cumpliéndose al 100%. Acabamos de jugar el primer partido, hemos perdido contra Valencia precisamente... ...pero hemos quedado 3-2, quiero decir que ha sido un partido igualado... ...y bueno, pues a ver cómo se va desarrollando esto, pero al final lo importante... ...no es, como eso suele decir, ganar, sino participar y es verdad.